La Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales, organiza ya por octava vez una jornada sobre sensibilización contra el bullying, especialmente el acoso escolar. Agradecemos, porque estamos aquí en el MACA, a la Fundación Achugarri, que nos ha permitido estar en este hermoso lugar, en donde jóvenes de la Barra, del Liceo de la Barra, han concurrido, también gracias a la colaboración de la Unidad Descentralizada de la Zona Este, el señor Diego Machado, y entonces con el psicólogo Fabián Yamís, haremos una reflexión a través primero de un video donde plantea una situación, y luego junto con los jóvenes intercambia el psicólogo las respuestas, las inquietudes, lo que les ha generado, y algunos hasta cuentan experiencias personales. es muy importante, esto que se vaya haciendo en diversos lugares, porque son granitos de arena que, como decimos, que vamos aportando, pero todo sirve, y ir al territorio, ir a la cercanía, es muy importante. Nos ha dejado muchísimo aprendizaje, porque venimos siempre también en una posición, por un lado, de informar, por un lado, de enseñar, pero por otro lado también de estar abiertos a lo que es esa retroalimentación que se produce con los chicos, y las sorpresas son enormes a veces. Los chicos traen material que, más allá de que uno haya podido leer, o haya tenido acceso a una cantidad de información, lo que traen los chicos como vivencia, muchas veces es muchísimo más poderoso, mucho más fuerte, y nos hacen repensar, nos hacen rearmar, nos hacen reorganizarnos, a nosotros como personas, como profesionales, que estamos trabajando en el área, trabajando en el tema. Entonces, realmente se produce algo muy lindo en los encuentros. Esas enseñanzas que han dejado estos encuentros, ¿se han podido, de alguna manera, volcar hacia lo que son nuevas políticas en cuanto a la gestión que ha realizado la Intendencia? Son procesos, son procesos. En este momento, lo primero que está haciendo la Intendencia es haber tomado el tema, ponerlo sobre la mesa. Obviamente, la responsabilidad mayor es del Ministerio de Educación y de otros entes del Estado que trabajan directamente sobre lo que son las políticas públicas en esta área, pero entendimos desde la Intendencia que todo lo que tiene que ver con, en definitiva, salud mental y la salud integral de la población de nuestro departamento, también, sea directa o indirectamente, atañe sobre lo que es la Intendencia, y la Intendencia ha querido dar su grano de arena sobre esto. Al día de hoy, es traerlo sobre la mesa, empezar a trabajarlo, sacarlo de un lugar un tanto más frío donde, de pronto, uno dice, bueno, tal cual, no es mi responsabilidad, no lo hago. La Intendencia ha entendido que sí, que debe trabajar sobre todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra población y la idea es que siempre en estos procesos, el día de mañana también, se terminen transformando en políticas públicas que trabajen mejor sobre fenómenos que son sumamente complejos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.